Después de la salida de Steph Gómez, tras una lesión, el equipo de Eves regresó al campamento muy nostálgicos, pero en la siguiente ronda un nuevo competidor de reemplazo llegó a las tierras de Hezatlón. Se trata de Josep Fara, uno de los finalistas de contendientes de la segunda temporada. Llegó a reforzar el equipo que ya se ha quedado sin tres competidores en lo que va de la competencia. En la ronda por la supervivencia los ánimos se calentaron y es que luego de que los héroes, después de varios circuitos perdidos, Ceci perdió uno en contra de Sudikei y el cual Sudi salió vencedora. En el momento de que Pato Araujo y Sudikei festejaban el triunfo, al parecer Ceci le dio un codazo a Pato y con lo cual se armó un tremendo pleito pues Pato Araujo le reclamó de inmediato a Ceci, pero después comenzó a hacer comentarios despectivos en contra de ella y por su físico, por lo cual los dos equipos se enfrentaron pero el que más le reclamó a Pato fue Ernesto quien le dijo que no tenía por qué hacer ese tipo de comentarios hacia ella. Las redes no perdonaron y hubo muchas opiniones en contra y a favor de los dos atletas, pues muchos dijeron que lo del codazo de Ceci no fue intencional y otros dicen que fue intencional, además de que muchos otros defendieron a Pato Araujo y otros piensan que fue de lo más bajo que le puede haber dicho a Ceci como mujer y al parecer esto no se queda así, pues en los avances ya se puede ver que entre los dos equipos siguen los problemas por lo sucedido. Después de todo el problema llegó la eliminación, el equipo de Evers perdió nuevamente y por lo cual tres hombres que tuvieron que enfrentar y luchar por la supervivencia, los tres atletas fueron David la Bestia, Estefano Orsini y Ernesto Cáceres, contando con cinco vidas cada atleta. Después de varias rondas Estefano y David lucharon por la permanencia y donde Estefano contaba con una vida y la Bestia con tres y este último quitándole su última vida Estefano queda eliminado de la competencia y siendo el tercer eliminado y cuarto en abandonar Hexatlón, después de que Estef la abandonara por lesión. En los avances del día lunes competirán de nuevo por la fortaleza, donde los héroes quieren luchar con todo por ella, pues no aguantan estar un día más en la cabaña después de estar por más de tres semanas en ella. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.